¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Reynaldo, yo soy de Liberty de Pícalo y anoche yo estaba llevando un pedido a los latillos yo fui a la entrega y pedido al cliente cuando vengo saliendo habían dos jóvenes encapuchados y me asaltaron a punto de pistola me quitaron seis mil y pico de pesos que llevaba efectivo un celular, me quitaron unos Humphrey la correa y aparte de eso tienen la cédula mía el seguro del motor, los papeles del motor la tarjeta de cobro ¿A qué hora fue eso? A la una y pico, casi a las dos de la mañana ¿Y tú cogiste patillos? A los latillos Ay Dios Padre, ¿y esa gente estaban ahí? Eso, como le digo, eso siempre está lleno de tigres por ahí desde que usted llega a los latillos en la rotondita a mano izquierda siempre hay tigres que parece que se mantienen ubicando, usted sabe ahí va fulano, ahí va fulano había uno cuantos, habían dos enganchados en una pared doblando ahí mismo y cuando yo entré allá a los multi había un grupito yo subí nomás porque era en el segundo parqueo cuando venía bajando yo veo que ya el grupito que estaba ahí no estaba pero estaban más para abajito ahí mismo cerquita estaba escondido en una mata de espalma que hay otro en un palo de luz y ahí fue que me tiraron de una vez ¿Y qué te hiciste entonces en ese momento? No, ellos me encañonaron y me pararon de una vez en el mismo policía cotado usted sabe que hay que pararse y se llevaron todos la cartera, una maricona que yo tenía y se llevaron todos ahí ¿Eran jóvenes o estaban...? Dos jóvenes Había un morenito y un flaquito ¿Y tú sospechas de año en que tú llamaste o le llamaron que tú querías juntar la componencia? No sé si puede haber alguna componencia en que hizo el pedido porque él pide a cada rato y antenoche había pedido también ¿Qué llamó a la salud de la policía? No, que miren a ver si lo pueden agarrar porque eso no puede estar así porque uno que pasa su mala noche trabajando para uno poder conseguir su dinero tú sabes, para mantenerse y todo entonces hay que que venga otro y te lo quite así por el gusto como que nada porque así mismo como yo estoy trabajando yo puedo estar trabajando porque allá justamente faltan personal para trabajar pero nadie quiere trabajar entonces lo que yo digo que eso es lo erróne que lo quiten del medio que lo agarren y le den para abajo eso es lo que hay que hacer ¿O sea, nadie quiere trabajar por qué? Nadie quiere trabajar por qué motivo porque yo estoy trabajando entonces yo mi sudor para que venga otro y me lo quite así así no ¿Tu nombre? Reynaldo Rosario ¿Y qué dice la empresa? ¿Qué dice la empresa sobre eso? No, todavía anoche ellos me estaban llamando al teléfono porque yo no había llegado entonces yo llamé pues yo me paré en el cuartel de la policía allá en Loatillo ¿Y el motor no te lo quitaron? No, el motor no porque ellos no se van a llevar ese motor de pícaro porque ellos saben que es un bobo si se llevan el motor el motor ellos no lo van a desgranarle la máquina y botarlo por ahí eso es lo único que pueden hacer ¿Te robaron entonces 6 mil pesos? La correa me llevaron los documentos de mío ¿La correa también? Sí, todos unos Humphrey de 1800 un teléfono Samsung A12 y había de pica lo habían entrepedido que hacían mil y pico y cuatro mil y algo que yo tenía ¿Vas a seguir trabajando en esa área? Hay que tener algo porque No hay nache Hay poca cosa Sí Gracias Bueno, ahí vemos señores ese joven que fue atracado por desafrensivo le quitaron su dinero cartera su correa un joven trabajador